La Echeveria pálida es una de las suculentas más impresionantes que existe, debido a su gran tamaño, es que pueden observar esta suculenta, es gigante, según estaba leyendo, puede alcanzar tamaños de 50 centímetros de alto, pueden creer tener una suculenta de esa estatura, wow! Wow! Esta maravillosa suculenta es originaria del bellísimo país de México, de donde son originarias casi la mayoría de las Echeverias, la verdad México tiene una naturaleza, un valor, wow! Demasiado alto, tiene suculentas muy hermosas, plantas muy exóticas que vale la pena, espero algún día en la vida visitar México, aunque está muy lejos, pero bueno, algún día quien dirá, no? Sus hojas de color verde pálido, pueden tomar esos tonos rojos, como los ven ahí en la imagen, rojos, rosas y naranja, esto pasa debido a la exposición solar, cuando son expuestas a muchas horas de sol, pues llega a alcanzar esos tonos Esta es una suculenta de crecimiento muy, muy rápido, si eres impaciente, esta suculenta es para ti, en este día quiero hablarte de esta preciosa Echeveria pálida, como es que yo la cuido, el riego, sustrato y todo, como yo hago con ella Yo soy Mari y les estoy hablando desde aquí, la hermosa ciudad, Loja, Ecuador, sean todos ustedes bienvenidos al Jardín de Mari, vamos a hablar de esta preciosa suculenta y espero que se queden conmigo hasta el final del video La exposición solar, este es el punto número uno y uno de los más importantes que existe, ya que la exposición solar es muy importante para que nuestra suculenta se desarrolle de forma compacta, sus hojas definidas y muy hermosas Y también debido a la exposición solar, ya sea mucha esta o poca, vamos a ver cambios grandes en nuestra suculenta Esta suculenta puede estar expuesta al sol pleno unas 4, 5, 6 horas, a veces todo el día y no pasa nada O también la podemos plantar en semisombra, se da muy hermosa ya sea al sol pleno o semisombra, se da espectacularmente bien Cuando a esta preciosa Echeverria le falta exposición solar, la vamos a ver exactamente así Sus hojas tienden a ser mucho más alargadas que la manera que toma con el sol expuesto directo, que es en forma de cucharita más redondeada Esta suculenta necesita al menos unas 2, 3 horas o 4 horas de sol, sea de forma indirecta o directa para que se desarrolle de una mejor manera Esta suculenta no es para interiores, porque en interiores la podemos tener, pero nosotros vamos a notar, vamos a decir ¡Wow! Nuestra suculenta está gigante, pero la verdad es que no está gigante, esta suculenta está etiolada porque nos falta iluminación solar Como vemos aquí, en esta las hojas son más definidas, tienen forma de cucharita Esta está expuesta a mucho sol, eso también tampoco es tan bueno que digamos, por eso toma esos colores como amarillentosos Pero esta yo la tengo sembrada directamente al suelo y me gusta realmente como está Le falta un poquito más de semisombra, pero ya va bien, la verdad no le afecta en nada Sin embargo, ya depende de nosotros como queramos tenerla Así que en cuanto a la exposición solar es eso, básicamente darle unas 3, 4 horas del sol directo Para que ella se forme de manera correcta, miren que esta suculenta tiene hojas súper gordas, súper gruesas Ustedes se podrán dar cuenta, esta suculenta tiene unas hojas gigantes, gigantes Muy grande y en forma de cuchara, ella no debería ser las hojas muy alargadas Porque si están muy alargadas es que le falta un poquito de exposición solar Pero eso ya depende en nuestros gustos Algo también que nosotros vamos a notar es que nuestra suculenta cuando está a semisombra o quizá a sombra total Va a crecer mucho más rápido, pero eso se debe a que se va a alargar bastante Cuando está a exposición solar, la suculenta crece más compacta, más redonda, más cerrada Y sus hojas son mucho más grandes en ancho, en grosor, que cuando están a semisombra son más alargadas Ahora vamos a hablar sobre el sustrato Como ustedes ya saben, yo ya les hice un video donde hago mi sustrato Exactamente ese es el sustrato que utilizo aquí en esta suculenta Que es tierra negra, tierra de hojas, estiércol de chivo Arena en ocasiones, ceniza también en ocasiones Y cascarilla de arroz una pequeña cantidad Y eso es básicamente el sustrato que hago Revuelvo todas esas cantidades Les voy a estar dejando aquí el link del video para que vayan y vean como es que yo preparo mi sustrato Y es lo que yo utilizo en estas suculentas Este sustrato permite que drene muy bien y la suculenta no se encharca Entonces aquí seguido vamos a pasar al paso que es el riego Esta suculenta es una suculenta que le encanta el riego Es por eso que tiende a crecer mucho más rápido No sé si se habrán dado cuenta Pero las suculentas que nosotros regamos más son las suculentas que más crecen Las que les encanta más el agua son las suculentas que tienen crecimiento aún mucho más rápido Estamos hablando de esta cheveria Pero miren, quiero enseñarles el caso de esta Gractopetalum paraguariense Esta suculenta también le encanta el riego Esta suculenta tiende a crecer muy rápido porque también le encanta el riego Yo esta cheveria la tengo a intemperie Así que se riega todo el tiempo con el agua de lluvia Pues cuando ya no llueve digamos una semana yo la riego Si no, ella está feliz La verdad la tengo acompañada aquí de muchas suculentas Muchas y conviven espectacularmente bien Me encanta mucho como se ha desarrollado Si tú la tienes esta suculenta Si en tu ciudad no llueve mucho Podrías regarla de dos a tres veces por semana Le va a ir espectacular Debemos hacer un riego abundante Abundante para que ella se moje en su totalidad El sustrato se moje en su totalidad Y ella puede absorber toda esa agua Porque esta suculenta Le encanta el agua No debemos dejar pasarla por muchos tiempos de sequía Para que ella no sufra Si en tu zona como es aquí en mi caso Suele haber temporadas donde llueve mucho Pues no debemos de regar muy seguido De una a dos veces por semana está muy bien Si la tienes en maceta Pues si ya la tienes en el piso Pues se regará con el agua lluvia Pero si en tu ciudad hace mucho calor Hace mucho sol Y tienden a secarse mucho Muy rápido las macetas Pues deberías regar de dos a tres A veces hasta cuatro veces por semana Dependiendo como sea tu sustrato Si este drena muy bien Pues deberías regar esas veces Pero sin embargo Si tenemos miedo a regar A que quizás se nos vaya a podrir la suculenta Debemos regar únicamente Cuando el sustrato esté totalmente seco Totalmente seco Para evitar cualquier tipo de pudrición Yo como les digo Yo ya conozco como mis suculentas se comportan Entonces yo acostumbro regarlas Según lo que ellas me pidan Si ellas me piden bastante riego Yo lo hago sin miedo alguno Ahora vamos a otro punto Que nos interesa muchísimo Porque nosotros queremos tener Mucha cantidad de suculentas Y esto como sucede Pues con la reproducción ¿Verdad? Estas suculentas de muy fácil reproducción Como ustedes pueden darse cuenta Esta suculenta Tiende a dar mucha Mucha cantidad de hijuelitos Tiene muchísimos hijos Esta suculenta Por aquí si abro Tiene muchos Muchos, muchos más Tiene muchísima cantidad de hijos Esta suculenta Tenemos que Reproducirla Ya sea por hojita Funciona muy bien Se da muy bien por hojita Estas hojitas No deben ser ni tan tiernas Ni tan viejitas Para que tengamos mayor éxito Al momento de reproducirla También podemos reproducirla Sea por esqueje Quitamos un esquejito Cortamos un esquejito Dejamos secar Ese esquejito Si no estamos acostumbrados A sembrar directamente Yo lo siembro directamente Cuando los quito Y Los sembramos a tierra Si las dejamos secar Dejamos secar por unos Dos, tres días Y luego sembremos En un sustrato seco Hasta que salga raíz ¿No? Tenemos que estar Mojando superficialmente Aquella macetita Para que ya no se deshidrate No mucho Porque no tiene raíz La suculenta Tiende a sacar raíz Muy fácilmente Esta suculenta También podemos reproducir Por hijuelos Que es en este caso Cuando estos hijuelos La maceta tiene bastante Profundidad en la tierra Los hijuelos Ya suelen salir Con raícita Entonces Quitamos el hijuelito Con raícita Y lo sembramos En una maceta Es muy fácil Muy sencillo Y es la mejor manera De reproducir ya Por hijuelitos Es la mejor manera En la que se da Esta suculenta Es muy preciosa Esta suculenta Se reproduce mucho Así que en muy poco tiempo Vamos a tener Tantas hecheverías pálidas Ahora les voy a hablar Sobre plagas Enfermedades Y mantenimiento De esta suculenta hermosa Miren Como ustedes se podrán Dar cuenta Esta suculenta Tiende a sacar Las hojitas Que ya están secas Como es en el caso De cualquier suculenta Vamos En este momento Vamos a limpiar Miren Estas hojitas Yo las dejé allí Para poderles grabar A ustedes Estas hojitas Que ya están secas Hay que quitar Hay que quitar Tiene algunas hojitas Que ya están secas O en algunas ocasiones Esta suculenta Tiende Las hojitas A picarse Aquí vienen Muchos pásaros A veces Me pican Las suculentas Entonces hay que quitar Hay que limpiar Todas esas suculentas Esas hojitas Que están secas Hay que quitar De nuestra suculenta ¿Por qué? Porque en base A las plagas Estas hojitas secas Hacen que aquí Hay proliferación De cochinillas Cuando nosotros Tenemos muchas Hojitas secas En nuestras suculentas Las cochinillas Es una casa espectacular Para que las cochinillas Se asienten Y pues se reproduzcan En gran manera Entonces es importante Y esencial Quitar esas hojitas secas Pues para que no se reproduzcan Las cochinillas O pulgones Estas suculentas Propensas a las cochinillas Valga la redundancia Pulgones Uy y caracoles En exageración Los caracoles Les encantan Las hojitas De esta echeveria pálida Yo no he tenido Muchos problemas Con caracoles En mi jardín La verdad no Pero si con La cochinilla Si he tenido problemas Con la cochinilla Entonces Hay que Hay que Tener en cuenta eso Yo como ya les he hablado Yo utilizo El jabón potásico Y el aceite de nin Dos A tres veces Por semana Y eso es lo que hago Hasta que la Plaga muera Y de ahí ya no lo utilizo Más que una vez A veces al mes A veces Cuando me acuerdo la verdad Para quizá prevenir Algún tipo de plaga Y bueno Como se habrán dado cuenta Esta suculenta Es muy hermosa Muy grande Muy agradecida Porque da tanta cantidad De hijos Y es muy fácil De cuidar Demasiado fácil Diría yo Es una de las suculentas Más fáciles de cuidar Y es para principiantes Sí o sí Porque ella no te va a dar Casi nada de problemas La verdad Lo que ella te exige Es riego Te exige mucho riego Porque a ella le encanta El agua Entonces como yo les digo Siempre Hay que darle a la suculenta Lo que ella quiera Lo que ellas nos pidan Es hay que darles Espero que te haya gustado Este video Si es que no te has suscrito Te invito a hacerlo Deja tu dedo arriba Si es que te gustó La información Que hoy te brindé Y pues como yo siempre les digo Yo lo que hablo Es en base a mi experiencia personal Si algo les ayuda Yo estoy muy feliz Muy feliz de hacerlo Y que mi Dios me los bendiga Les envío un fuerte abrazo De aquí La hermosa ciudad Loja, Ecuador Conmigo será Hasta un próximo video Hasta un próximo video Hasta un próximo video